hola crack de la tecnología en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo bloquear un usuario en instagram y también cómo desbloquearlo vamos a hacer uso de la interfase web de instagram y también la aplicación móvil en este caso vamos a usar android en ellos es algo similar entonces vamos con este vídeo ok mira mi pantalla por favor aquí estoy en instagram.com que es la versión de instagram web estoy en el navegador estoy usando el navegador google chrome en windows 10 bien yo puedo ver cualquier cuenta en mi feed o en mi timeline de instagram y supongamos yo quiero bloquear alguna cuenta por ejemplo esta de acá esta cuenta de aquí simplemente ingreso ahí para ver su página de perfil y acá hay tres puntitos de forma horizontal de izquierda a derecha o de derecha a izquierda hacemos clic sobre estos tres puntitos de acá pues de tres puntitos hacemos clic y no va a aparecer la acción bloquear también tenemos restringir y denunciar pero en este vídeo vamos a ver lo que es bloquear hacemos clic en bloquear y nos pregunta instagram si queremos bloquear no podrás encontrar su perfil sus publicaciones ni su historia en instagram la plataforma no informará a esta persona que le has bloqueado es decir cuando tú bloqueas a la persona instagram no le va a decir nada a esa persona que tú le estás bloqueando así que por tu parte estate tranquilo entonces hacemos clic en bloquear cuando hacemos clic en bloquear nos aparece este mensaje ha bloqueado al usuario en este caso a ditangana y acá no dice un mensaje que puedes bloquear esta cuenta en cualquier momento desde tu perfil porque por ejemplo vamos a actualizar presionamos actualizar y ya no podemos ver nada de las publicaciones porque le hemos bloqueado este usuario entonces si yo quiero ver los usuarios que bloqueado simplemente vamos a sacar nuestro perfil hacemos clic acá en la parte superior derecha en este icono de nuestro perfil lo vamos a configuración ahí no vamos a ir a donde dice cap privacidad y seguridad acá a la izquierda la opción privacidad y seguridad yo estoy tapando acá la pantalla mi perfil porque son datos confidenciales hay que tener mucho cuidado no en la parte izquierda vamos a privacidad y seguridad luego bajamos y donde dice datos de la cuenta acá empezamos a ver datos de la cuenta y luego acá en la parte que dice contactos vamos donde dice cuentas que has bloqueado ok si ingresamos ahí acá dice ver todo aparece el usuario que acabamos de bloquear en este caso a ditangana 11 no estoy en android en ellos debe ser similar si tuvieron años hubiera hecho la prueba con mayo porque sé que hay usuarios que usan años o iphone para cuenta instagram entonces voy a entrar acá en instagram hago clic en el icono de instagram vale y me voy a ir acá en mi cuenta de perfil acá en la parte inferior derecha acá el icono de mi cuenta está acá hago clic ahí luego vamos donde dice privacidad privacidad y ahí bajamos en la parte de abajo vamos a encontrar en la zona conexiones la opción que dice cuentas bloqueadas ingresamos a cuentas bloqueadas y ahí no va a aparecer el usuario que hemos bloqueado a ditangana 11 acá tiene un botón de bloquear se hago clic en desbloquear me aparece ese mensaje si queremos desbloquear al usuario acá nos dice el usuario angaluma lumba oficial y las nuevas cuentas que hayas creado ahora podrán ver tus publicaciones seguirte y enviarte mensaje en instagram no le avisaremos a esta persona que la desbloqueaste vale entonces tú la vas a desbloquear y tampoco instalar le va a avisar así que estate tranquilo por tu parte hacemos clic en el botón desbloquear y ya está ya no aparece en las cuentas bloqueadas el usuario que acabamos de bloquear acá hay un botón más como puedes ver mira que hay un botón más si hacemos clic en ese botón más tenemos un montón de usuarios que estamos siguiendo con un botón al lado derecho para bloquearlo así que desde ahí también puedes bloquear ahora voy a regresar al navegador y acá aparece todavía como bloqueado entonces voy a actualizar el navegador y ya no me aparece porque lo desbloqueamos desde la aplicación de android de instagram vale entonces así de sencillo ok ahora vamos a bloquear un usuario desde la misma aplicación android en la aplicación móvil mira mi pantalla por favor ahí tengo el icono de instagram acá al lado derecho ingreso ahí a instagram la aplicación en ellos los pasos deben ser similares si tuviera en dispositivo a ellos te enseñaría cómo hacerlo pero no cuento con el dinero vale acá tengo mi feed de instagram entonces por ejemplo vamos a buscar este usuario de acá a ver vamos a bajar este usuario de aquí por ejemplo bueno es una marca hacemos clic en su nombre a su rock en el nombre porque si haces clic en su icono te va a mandar a su historia así es que tienen historia no vale entonces acá hacemos clic en estos tres puntitos de acá del lado derecho de tres puntitos en vertical hacia abajo hacemos clic ahí y no va a aparecer la opción bloquear hacemos clic en bloquear nos pregunta allí en pantalla si queremos bloquear a su rock nos aparecen dos opciones bloquear a su rock y las nuevas cuentas que cree es decir si el usuario ha creado varias cuentas con el mismo correo que usó para crear esa cuenta de instagram y usa ese mismo correo para crear otras cuentas también la vas a bloquear o simplemente abajo hacemos clic en bloquear a su rock cualquiera sea de la solución que elijas después de elegir la presión el botón de abajo que dice bloquear y listo se bloqueó esa cuenta ok y antes de irte de esa página puedes optar por desbloquear o antes de este perfil puedes optar por desbloquear hay un botón de bloquear no tiene bloquear y desbloquear y desbloquear y ya se desbloqueó ya podemos volver a ver su contenido de esa cuenta de perfil sin problema vale recuerda como te enseñe hace un momento vas acá en tu cuenta de perfil instagram desde la aplicación móvil a las tres rayitas de cada parte superior derecha luego elige configuración luego hay la opción privacidad luego vea la parte de abajo donde dice conexiones y elige cuentas bloqueadas y acá te va a aparecer las cuentas que bloqueaste incluso la que bloqueamos ahora último azul rojo todas las que bloqueé acá la vas a por desbloquear así de sencillo es bloquear y desbloquear usuarios en instagram tanto en la aplicación android como en el navegador te agradezco por este vídeo dale me gusta compártelo con las personas que crees que necesiten esta información suscríbete a este canal de youtube activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo te agradezco nuevamente por ver este vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo chao